Ya, oigan, ya estamos ahora sí aquí en Guanajuato, por cierto, muy bonito, lo veníamos viendo ahorita en el camino. Este, como ya les había contado, vengo un evento. ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Oh! Pero se anda perfectamente una plaza, una plaza, una plaza, una plaza, una plaza, ya no lo sé, Guanajuato, Guanajuato, es lo que le dice él, qué triste que ese sea tu nivel, ya eres de aquí, de eso, no tienes que caer en el pie. ¡Oh! ¡Oh! Yo me lo mire, yo me porto bonito, un self y tallero, un self y tallero, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Eso dice rumbo, eso dice rumbo, eso dice rumbo! ¡Parece que ha! Un poco más allá